Música Ahora sé que la... ...seerte fiel en la alegría y en el dolor, en la pobreza y la prosperidad, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y respetarte en los días de vida. Yo, Elisa, te recibo a ti, Andrés, como mi esposa. Y me entrego a ti como tu esposa. Mi prometo permanezcerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y respetarte durante todos los días de vida. Música 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 Música